Bienvenidos amigos de The Cogarden, a nuestro protagonista de hoy, a Julen, le encanta vivir en un entorno natural y tiene un montón de animales, ¿no? Sí, tenemos Luna, el perro, también tenemos dos gatos, unas 16 gallinas, también en el monte hay vacas. Y un pequeño huerto también. Sí, también tenemos huerto. El exterior, impecable, lo cuidáis a tope. Hay un problemilla, lo de interior... Ya, tu habitación como que requiere un reposillo, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres hacer algo en él? Sí, vamos a ir a verlo. Venga, vamos a ir. ¡Hala, Luna, con nosotros! Bueno, Julen, eres bastante ordenado, ¿no? Bueno, sí, mi madre me ha dicho que ordenara un poco antes de que llegaras tú. Bueno, bueno, se apetece. He reacoyado todas las zapatillas y eso. Está bien, está bien el detalle. Si no, mi madre me echa la bronca. Hombre, claro, como tiene que ser. A ver, ¿qué te gustaría hacer de aquí? A ver, cuéntame. Pues cambiaría la habitación, pero eso sí, con una condición. A ver, ¿cuál es la condición? El techo, la madera y eso. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho el monte y eso. Bien. Muy bien. Vale, vale, la madera, la verdad es que está muy bonita, sí, señor. ¿Qué más? Todo lo demás. Esto no es madera, ¿eh? Esto es una melamina que imita la madera, nada más, ¿eh? Bueno, también, también, pero bueno. Esto sí, esto no, ¿no? Bueno, cambiar esto, pero eso como queráis. Vale. Deais sorpresa con eso. Vale, vale. Bien. ¿Qué más te gustaría cambiar? A ver. Pues... ¿De armario, ¿sabas bien? Sí. Bueno. ¿Te arreglas? Está todo dentro, entonces sí que me ha moldo. Vale, está moldo, vale. Sí. Bien. ¿Qué más? Luego el color, luego el rosita. No, no me gusta el rosa. Vale. ¿Otro color que le dé alegría o...? Vale, vale, vale. Bien, eso no tiene ningún problema. Cambiar el color, va, eso es lo de menos. ¿Qué más? Y no sé. ¿Te gustaría hacer un poquito de bricolaje y todo eso? Podría ser una opción. Sí, hombre, hombre, algo habrá que hacer, ¿no? Pues sí, sí. Tenemos que rellenar el programa, la gente está deseando a ver qué hacen estos. La cama podéis cambiar también, si queréis. Bueno, mira, vamos a empezar con una cosa. Cambiar la cama no sé, pero hacer la cama o recogerla la vas a recoger tú. ¿Te parece? Eso es tu trabajo. Yo voy a ir a por pinturas. Perfecto. Voy a ir a por unos colores bonitos para ti. Vale. ¿Vale? Yule, venga, recoge esto y que tu madre esté súper orgullosa de lo ordenado que es. Ya le daremos una sorpresa. Fíjate, se trata de un verde grisáceo que funciona en decoración. Queda muy bien. Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Venga. Vas a coger la brocha, todas estas esquimitas, te pones de rodillas, como cuando se limpia el suelo con esmero, así. Y venga, a tope. Y yo con el rodillo, ¿vale? No dice nada, Yule. Te digo, vale, y no me respondes. Vale, vale. Vale, venga. Ya intentaré hacer algo. Ay, ay, ay. Muy bien. Eso, aprovechándote, ¿eh? Vale. Esta cut la vamos a quitar, ¿eh? Que no queden las marcas. Era solo para mostraros el color. No. Bueno, y si te mancha algún salpiconcito o así, tampoco pasa nada, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? A mí me da igual. Vengo con la madre, tendrás tu lado ronca. Ah, ¿por tu madre? Va, ya hablaré yo con tu madre. Vale. Mira, y ahora, por donde tú pasas, yo voy por detrás. ¿Eh? ¿Vale? Mira. Tú te adelantas, yo paso para este lado de aquí. Eso es. Y hay hueco para los dos. Ah, sí. ¿Te gusta más que el rosa? La verdad es que sí, es más bonito. Vale, pues. De todas maneras, hay muchos chicos que tienen no sé qué con el rosa, ¿eh? A mí que es un color que me encanta. A mí me da igual, pero para cambiar un poco al final. Ya, vale. Ok. Buah, en menudo lío me he metido. Pero ¿por qué dices eso, Yule? Joder, aquí, con la cámara, pintando y... Pero ya va a estar programa de televisión, que voy a venir sin cámara. Pero si Ignacio, nuestra cámara es como de la familia, estamos tú, yo, él, no pasa nada. Eso sí, eso sí. Tienes razón, que yo... ¿Pero qué? Esto por primera vez... ¡Ah! Que tú puedes con todo. Bueno, bueno, ya seguiremos. Su madre va a ver el programa, que la tiene siempre presente y bueno, le van a saltar las lágrimas. Pero qué chavalote dirá. Seguro que sí. Hombre, responsable. Buen trabajador, buen ricolajero. ¡Eh, eh, eh! Una cosa, una cosa. ¡Eh, eh, eh! Esto no se pinta con brocha, ¿eh? Eso voy yo con el rodillo. La brocha... No, no, has hecho bien lo de la esquina esta. A ver, que vea el cámara. Mira, esto de aquí ha hecho muy bien. Pero yo esto, el resto... ¿No ves cómo quedan estas marcas? Mira, 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 Yule. Esto ahora cojo yo. Mira, hago así. Y queda mucho mejor, ¿sí o no? Es verdad. O sea, la brocha al final... Esa es la falta de práctica. Sí. Pero la brocha al final es eso, para las esquinitas, los ángulos, ¿vale? Vale. ¡Venga! Hoy estamos analizando las características de este helecho aéreo, el Polipodium interjectum, que, como ya os decía, se caracteriza por desarrollar una serie de rizomas gruesos, que aquí los podemos observar, serían estos tallos así, bueno, rizomas en realidad, que son raíces gruesas, y luego estas son las raícillas secundarias. Estas raíces y estos rizomas, si los cultivamos directamente en tierra, no van a prosperar. La característica que hace que los Polipodium persistan es que se desarrollan en lugares donde no hay sustrato. Es decir, la espora cae en un rincón, en una grieta de una roca, donde se va acumulando un poquito de polvo, empieza a germinar el helecho, y poco a poco, según va desarrollando los rizomas, se va acumulando más polvillo, y eso permite el desarrollo de este helecho. Es curioso, ¿eh? También yo he observado que este helecho también lo podemos conseguir que se adhiera a esta manta, a este efeotestil, que es como un filtro grueso, donde ya hemos enseñado anteriores veces que el musgo también tiende a desarrollarse espontáneamente. Entonces, hay que unir ideas. Tenemos el Polipodium, que es un helecho de pared, que también crece en roquedos y adherido a la corteza de ciertos árboles. Tenemos una manta que retiene mucho la humedad y que permite el desarrollo de musgos y también del helecho. Entonces, vamos a unir estas ideas y vamos a hacer unos cuadros verdes que van a ser unos verdaderos jardines verticales autónomos, porque esto simplemente, con echarle un poquito de agua de vez en cuando, funcionará. Pero aquí tenemos la muestra de que se adhiere una planta o una mata de Polipodium que la dejé simplemente apoyada sobre este objeto estil hace un tiempo. Y fijaros las raíces, cómo se han fusionado en la estructura porosa de la manta. Lo digo muchas veces y de verdad que lo creo. El color hace milagros, bonitos colores agradables en la pared y ahora estamos transformando también los muebles. El blanco. El blanco se ha llevado mobiliario durante mucho tiempo y seguirá. Pero otra tendencia que está dando fuerte es el negro combinado con madera. Mira, tú fíjate, da una vuelta un poco por algunas mueblerías, por algunas tiendas de decoración y lo verás. Fijaos, ya estamos pintando todo el mueble, ya está cogiendo otro carácter. ¿Cómo lo estamos haciendo? Venga, esa lija que tenías por ahí. ¿Dónde está? Aquí. 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 ¿Sabéis qué me dice el chico? A ver, a ver, diles, diles qué te pasa con la lija. No puedo, no puedo. ¿Cómo que no te puedo? Me he dado entera. Te he dicho que un ratito ahora, mientras te están grabando, que le des. ¿Cómo? Pero qué fino es. Que no puedo, que no puedo. Pero qué fino es. Antes ya le has dado al final un poco. Venga, un poquito. ¿Y en casa pregar? Nunca. ¿Cómo que no? No, no, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Se me da la entera. Me tengo que ir. ¿Pregar también? Sí. Pero bueno, me estás vacilando. Que nada, que nada. En serio, en serio. Bueno, bueno. ¿Y tu madre te lo permitirá? Bueno, Héctor, no podemos tener nuestras juntas, pero bueno. Dale, dale, pero ya. Yo soy madre, ¿eh? Yo, vamos, a mí me viene la misma vez que me da la entera y digo, pues bueno. No, pero no puedo, pero no puedo. ¿Seguro? Dale tú, dale tú. ¿Seguro? Venga, venga, dale. Círculos, círculos. Venga. Antes un ratito ya has estado. Bueno, bueno. Venga. Ya no me intento. Como cuando vea a mi madre me va a decir que siempre tengo que... Pues claro, es que hombre, hay algunas cosas que hay que superar y punto. Ya está. A mí tampoco hay muchas cosas que no me gusta hacer, pero las hago y ya está. Y se acabó. Vale, quitamos el brillo. Venga, ya está. Vamos a enseñar a todos cómo se hace este trabajo, este tipo de muebles de melamina, cómo los pintamos. Bueno, una paletina y un rodillito pequeño. Y vamos a ir aplicando directamente. Se trata de una pintura bicomponente. ¿Eh? Es bicomponente y se aplica directamente después de matar ese brillito. Vamos a aplicar así un poquito y ahora vamos con el rodillo. Este tipo de esquineras, de perfilería en dorado... Ya no se lleva nada. Nada. Nada, nada. Baja. ¿Eh? Ahí vamos. Mira, ¿eh? Cómo lo hacemos. Para que quede perfecto. Vamos a aplicar en dos direcciones. Así y así. ¿Ves? Ahora queda perfecto. Que no se note la marca del rodillo. ¿Vale? Vale. Ay, que nos ha salido el chico fino. Que le da de un paradiso. ¿Cómo hacía esa vela? Ay, 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 ay. No me vaciles. Ay, mamá. ¿Cómo no te voy a vacilar? Si no te vacilo, te pido echar la bronca. ¿Eh? Venga. Dos direcciones. ¿Me puedes dejar un poco? Sí, claro. Venga, tú sigues. Venga, estupendo. Eso es. Mira, esto te paso yo con la paletina. ¿Vale? Taca, taca, taca. ¿Vale, Gabi? Sí. Venga, yo me paso este otro lado. Eso es. Eso. Ahí. Se ve que de entera, ¿eh? Miulén. ¿Puedes pintarlo? ¿Pintar te gusta? Sí. Bien, bueno. Polipodium como planta protagonista, base de musgos, una cama de un geotextil de una manta tipo filtro gruesa que va a retener la humedad y va a permitir que las raíces de este lecho prosperen y un marco. ¿Qué mejor cuadro? Esto lo podemos colgar en una pared orientada al norte, regarlo de vez en cuando. En momentos de sequía y de ambiente seco, veréis como las hojas de este lecho se deshidratan completamente. Viene de nuevo la lluvia o la humedad, se hidratan y es como un milagro. Distintas tipologías que simplemente las vamos a consolidar cogiendo un poco de polipodium, distribuyéndolo, ya veis, ¿no? El marco, la manta y el geotextil ya la hemos colocado y ahora con unos clavitos para que no se nos caiga, vamos a fijar la mata de polipodium a la estructura del cuadro y ya veis, hacemos cuadros verdes sin utilizar óleos ni acuarelas ni pinturas de ningún tipo, simplemente plantas, helechos y musgos y un jardín vertical que se basa además en el jardín vertical que generan estos helechos de forma natural en los troncos de los árboles y en los roquedos, o sea que mejor solución que esta para decorar una pared norte no hay. Eso sí, con el tiempo y como hay que regalarlo de vez en cuando, ya veréis como el marco pues no va a aguantar las inclemencias del tiempo, pero bueno, empezará a descomponerse, estarán más en musgo. Y nada, artistas de mano verde, eso es lo que somos nosotras. Venga, otro clavito por aquí y esto ya finalizado. Venga, vamos a darle el protagonismo que se merece, colocándolo aquí. Mientras se secan las puertas, vamos a atacarle. Esta zona de aquí hace la función de cabecero, coge las medidas. Ayúdame ahí. Lo vamos a revestir por dentro, ¿eh? Por dentro, ¿cuánto? 180. Vale, para eso vamos a utilizar tarima. ¿De qué es esta marca? Que ya sé, de árbol. De árbol, tarima. De castaño. De árbol son todas las maderas, ¿eh? Venga, vamos allá. Ah, hacemos una marquita. La agarramos ahí. Ahí. Vale. Ahora no me digas que el ruido de la sierra te la detira. No, no, no. Ah, porque si no te iba a decirme, estás vacilando tú a mí, ¿eh? No, no. Venga, esperamos hacer una marquita, así. O sea, la marquita que he hecho está bien, pero necesitamos esta otra. Pero esta madera con esto. Lo vamos a revestir. Esto es simplemente una imitación. Hombre, donde usted la madera, de verdad. Esto ya empieza a coger otra cosita. Vale, vale. Lo iremos fijando, ¿eh? Es madera y ya os digo, tarima. No importa, nosotros utilizamos la tarima del suelo donde nos dé la gama. Libertad total. Venga, ¿sabes cómo funciona? Sí, sí. ¿Sí? Apoya bien. ¿Eh? ¿Vale? Y muy bien, has agarrado. Hay mucha gente que deja que se caiga. Me da pena el suelo. ¿Has agarrado? Está bien. Como si no se marca. Eso. Sí, señor. Te veo bien. Vale. Venga, tenemos la primera pieza. Vamos a ir cortando más maderas, ¿eh? Sí. Venga, ya tenemos la medida. Esta la dejamos aquí. Venga, la siguiente. Lijar no te gustará, pero para un buen acabado necesario un buen lijado. Es un pareadito que esto ya con este ruido igual ya te arreglas mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo de la cera, es verdad, el chaval, es que se me pone malo. Estás quedando como un mindundi, ¿eh? Así que al oro. Luego tus amigos te van a vacilar, ¿eh? ¿Lo sabes? Esperemos que no, esperemos. ¿Cómo que esperemos que no? Pero hay que... Vamos, les he dejado todo en bandeja. Venga, dale. A tope. Venga. Venga, Yule. Vamos a comenzar ahora a montar el cabecero atando, cosiendo todas las tablas, ¿eh? Le he hecho un pequeño perfil de negro, pues por si se ve o algún recoveco o así, le he pegado así una pasadita. Venga, vete pasándome la, Yule. Sí, vamos. A ver. A ver. Están cortadas ahí a la medida, ¿eh? Bien. Ahí lo tienes. Sí. Bien. Vale, pues ahora yo me meto y empezamos a meter tirafondos por la parte de atrás. Bien. Listo. A ver. Estos... ¡Te dice que me recogieras todos! Venga. Vamos allá. Se me olvidó. Vale. Bueno. A esto se le llama salir del armario, pero de verdad, ¿eh? Venga, siguiente tabla. La primera ya está. Ahí. Perfecto. La colocamos ahí en su sitio. Encajamos. Mira, ha encajado muy bien. Si no, le iba a dar unos golpecitos, pero la verdad es que está perfecto. Bien. Quiero que todo el mundo vea la diferencia. Madera de verdad, imitación a madera. ¿Eh? Hombre, es otra cosita, ¿no? Sí. Te gusta más, ¿no? Vamos a morrer. Venga, pues ahí voy yo. Otra vez al armario. Espero no encontrarme más calcetines, ¿eh? Venga. No me metas en la mano, ¿eh? Tirafondos. El plan Jesucristo. Te voy a clavar en la cruz. Esperemos que no. Vamos. Ahí vamos. Tercero, por aquí. A ver, este cuesta un poco, ¿no? Meterlo así. A ver, ahí está bien encajado. Sí, aquí está bien encajado. Vale, pues aquí necesito unos toquecitos, ¿eh? Con este sobrante de antes. Le doy y lo encajo. Vale, lo tenemos. Ahora entra tú al armario, venga. Eso es. Ahora te paso el taladro. ¿Vas bien? Sí. Así muy bien. Sí, vas muy bien. Ya sé que no estás cómodo, pero vas bien. Venga, siguiente tabla. Esto ya está. Sí, vamos. ¡Hala! Agarra por ahí. Perfecto. En su sitio. Eso es, que entre bien. ¿Veis? Ya lo tenemos. Esta tipología de cuadro no la vais a ver en ninguna galería de arte, o igual en alguna galería de arte así muy contemporánea y actual, tal vez. Porque estamos dando importancia a un ser vivo en el cuadro, lo estamos enmarcando, estamos diciendo, Polipodium, qué bonito eres, cómo nos gusta tu verdor, tu acompañante, el musgo. Cómo nos gusta que te deshidrates, cómo nos gusta que demandes un poquito de nuestra atención para mantenerte hidratado de vez en cuando echándole un poquito de agua. Ya veis, simplemente con plantas que tienden a crecer en parámetros verticales, ya sean cortezas de árboles o roquedos, hemos hecho unos cuadros verdes que los tendremos que regar de vez en cuando, siempre a la sombra. Y que vayan creciendo, que vayan mutando, que eso es lo bonito del arte, que no sea siempre lo mismo, lo estático, sino que te vayan sorprendiendo las cosas con su evolución y todo. Que tenemos aquí un pequeño dilema, que me dice el chaval que él tiene 22 años y que la pieza esta tiene por lo menos 270 y un poco de razón si tiene, 60 o por ahí puede que tenga. Sí, sí, no sé de dónde lo has traído, pero esto parece que es de la abuela. ¿De la abuela? Sí, este tipo de muebles a mí me recuerda también a la abuela, es verdad. Pero, a ver, yo te voy a decir una cosa. Este tipo de muebles, según cómo se traten, según qué vida le demos ahora, con qué colores y todo eso, cambian totalmente. Y son de madera auténtica, tienen unas formas muy bonitas. Eso sí. Este tipo de muebles hoy en día ya no se encuentran. Queremos una pieza especial. Mira, hasta ahora todo lo que hemos hecho, bueno, pues vamos muy bien, ¿no? Un color, tal, un color. Bien, 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 vamos muy bien, pasito a pasito, pero necesitamos un ponch. Necesitamos... Y eso, esto va a estar... Sí, pero ¿esta madera de qué vamos a pintar? ¿De qué color? Pues ahora, pues varios colores. Uno va a ser el negro, para que todo combine, pero los otros colores me gustaría que fueran un poco locos. Porque necesitamos ese contraste de algo clásico, con algo llamativo, porque hace... Hace... Eso lo entiendes tú mejor que yo, ¿eh? No, hombre, pues no sé si me... Y no me va a explicar muy bien. No. 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 Bueno, pero igual, si lo enseñamos y lo mostramos, mira, vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a pintarnos, vamos a darle una vuelta. Si no te gusta, yo poco me lo llevo, no pasa nada. Bueno. Ya me traerías otra cosa, ¿no? Bueno, eso sí, venga, sí, eso sí. Vale, vale. ¿Ese es el trato? Vale. Vale. Toma. Fija, venga. Hasta ahora tienes... Te da menos de entera. Ya que estoy acostumbrando... Venga, hala. Vamos a ir sacando las piezas para lijar más a gusto. ¿Te ayudo? No, tranquilo, tú vete, sigue, sigue. Todo hay que lijarlo. Toda la pieza. Como sé que lijar no te mola demasiado, ven aquí. Vas a quitar todos los tiradores, uno a uno. Tornillitos y vamos a ir guardándolos, ¿eh? Vale. Vale, con paciencia, ahí, taca, 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 donde le vueltas. Sí, sí, este es mejor que lijar, ¿eh? ¿Sí? ¿Prefieres? Sí, sí. Sí, bueno, pues ya está. Todo lo vas a guardar, ¿eh? Sí, sí. Venga. Si no se caen... Eso. Aquí, que venga aquí la cámara. Fijaos qué colores más bonitos que hemos montado aquí. Cada cajón con su colorcito. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál te gusta? Dime, Julen. Elige tú un poquito de huevo frito, un poquito de negro carbón, lo que tú quieras. ¿El huevo frito? ¿El huevo frito te gusta? Sí. Ya sabía yo. ¿El huevo también como está bueno? Claro, ¿eh? Unos huevos con jamón, eso no se puede decir que no ha nada, nunca, ¿no? Venga, pues, empezamos. Ya, voy para allá, para el otro lado. Lo pintaremos con alguno de estos, ¿eh? La estructura me refiero a esto, ¿eh? ¿Qué me vas a poner? ¿Colorín colorado? Colorín colorado. ¿Colorín? ¿Tú cuento de que se ha acabado? Es, es. Necesitamos una pieza que sea muy llamativa. Que los ojos se vayan a ella. En la habitación. Necesitamos algo que destaque a tope. ¿Eh? Ahí. Mira, primero vamos. Eso es, con la paletina. Eh, mirad. Con la paletina siempre son los rinconcitos. Ah, son los rinconcitos. Y luego vamos con el rodillito. Vale. ¿Vale? Ahí. Con cariño, ¿eh? Julen. Yo siempre. Siempre. Eso sí, ¿no? Eso siempre. Con cariño siempre. Eso, muy bien. Me gusta que hay más. Con todas las cosas, ¿eh? Eso, me parece muy bien. Incluso con personas. Ahí vamos. Ya verás. Te va a encantar al final la pieza. Esperemos. Sí, señor. Ahí. ¿Te gustaba a ti la clase de plástica cuando estabas en la escuela? Bueno. Sí. Me gustaba, sí. Pero luego lo de pintar como no soy, no. No. Bueno. Ahí vamos. ¿Ves qué rapidito, además? ¿Eh, Julen? Sí, más rápido de lo que me esperaba. ¿Y a qué estás haciendo a gusto? Sí. Ajá, en verdad. Este tipo de plástico te hace los a gusto. Si no, que no los haga nadie, ¿eh? Eso es. Es para disfrutar y punto. ¿Ya ves, Yolanda, qué bien lo hago? Hombre, y con cariñito, ¿no? Como tiene que ser. Al principio has empezado un poco protestando, ¿no? Sí, ¿eh? Y ahora te noto yo que estás a gusto. ¿Sí o no? Claro. Ah. Pero lo dices porque sí, ¿no? Eso es. No porque la cámara está delante, ¿no? No, no, no. Ah, bueno. Aparte de trabajar contigo, está bien. Ah, qué bueno, me alegro. Me alegro que digas eso. Qué bonito. Me ha sonado muy bien. Ahí voy. Yo voy por detrás tuyo, ¿vale? Con el rodillo, ¿te parece? Sí. Yo siempre digo que este tipo de trabajos hay que hacerlos cuando a uno le apetecen, a gusto, suave, sin prisas. ¿No te parece? Sí, sí, si haces con, o sea, sin ganas. Pues mal. No lo hagas. Yo le digo no lo hagas. Si no te apetece, no lo hagas. Déjame pasar ahí. Sí. Venga, ven por aquí. Ya, ahí vamos. ¿Te dejo por aquí? ¡Yepi! Aquí, el baile del bar. Los tiradores que quitamos para pintar los cajones, ahora los volvemos a poner, pero antes les hemos dado un poquito de brillo para rejuvenecerlos un poquito, ¿eh? Y el resultado, pues estupendo. A ver, sujeta bien ahí, ¿eh? Que voy con la bombilla. Bombillas LED que consumen muy poco para estas tres superlámparas de estilo industrial. A ver, agarra fuerte. Ahí, ahora voy. Y ahora enciende, por favor. A ver qué efecto conseguimos. Venga. ¡Ay! ¡Quierta parada! ¡Ay! ¡Ey! Me gusta. Los últimos detalles. Hay unos jarrones bien bonitos en esta cómoda. De estas ya quedan pocas y son maravillosas. Me gusta hasta tocarlas. ¡Ay! Maravillosa ha sido también trabajar con este chico, sí. De otra generación. Pero que bien nos hemos arreglado, ¿eh? Pues muy bien, muy bien. Esto, al principio que viene todo tímido. Es verdad, te has ido soltando y, madre mía. Y aquí, vamos, estamos haciendo migas entre nosotros. Muy bien. Trabajar contigo ha sido una maravilla. Bueno, hemos hecho de todo, ¿eh? Aparte de este armario que trajiste. Bueno, pues cómoda, que parecía de tu abuela o de tu madre o... Te ha sorprendido el resultado, ¿eh? ¡Hombre! Parecía otra cosa al principio que ahora. Ahora es una maravilla. Es una pieza con estilazo. Y hablando de estilos, el estilo que se lleva ahora es eso. Colores oscuros, madera al natural. Te ha quedado una habitación elegante. Yo creo que de aquí ni saldré. Nada, vas a estar ahora un poquito más todavía en tu casa. Pues tu madre va a estar encantada de que estés en casa y no estés de a juerga por ahí. No, pero de todas formas ya está encantada. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, ahora, con la arruinosa de este chaval. Bueno, la experiencia, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Porque él quería tener una experiencia delusiva, pues ya está. Lo hemos tenido. Por primera vez hay que empezar siempre. Claro. ¿Has visto? Muy a gusto. Bueno. Yo me suelo quedar a gusto cuando el momento final queda bonito. Pues el antes y el después. ¿Nos vemos? Vamos. Venga. Cuando heredamos un dormitorio, lo primero que queremos hacer es personalizarlo para que lo sintamos como un rincón propio, además de cómodo y acogedor, claro está. En el programa de hoy hemos conseguido convertir este espacio en un dormitorio actual, funcional y personalizado. Hemos enterrado el color chicle bajo un elegante verde que transmite descanso y sosiego y hemos cubierto el armario bajo con un oscuro gris. Respetando la petición de nuestro joven protagonista, hemos mantenido la madera del techo al natural. Para dar un toque especial al armario, hemos aprovechado su puerta fija central para crear en ella un cabecero. Hemos empleado para ello tablas de castaño y en un abrir y cerrar de ojos hemos obtenido un resultado espectacular. Aún teniendo un armario bajo que va de lado a lado, hemos visto la necesidad de ampliar el espacio de almacenaje. Por eso hemos recuperado esta hermosa y antigua cómoda con puertas laterales, cajones centrales y tiradores de hueso. Y esta otra más pequeña la hemos transformado alegrándola, pintándola de mostaza y diferentes tonos de verdes grisáceos. Siendo la luz uno de los elementos fundamentales en los espacios interiores y viendo que en este caso brillaba por su ausencia, nos hemos decantado por estas lámparas metálicas, colocándolas en fila una al lado de la otra y dos flexos blancos que nos remarcan el espacio de descanso, uno para cada lado de la cama. Siguiendo la línea de tonos suaves y calmados, hemos vestido la cama con ropa gris y lila y hemos completado la decoración con unos cuadros claros, unas plantas naturales y los libros favoritos de nuestro protagonista. Obteniendo así un dormitorio de sello propio en el que se respiran aires nuevos. La semana que viene más y mejor. Os espero aquí, en DecoGarden. Adiós.